Bueno hoy quiero hablar acerca de un tema en particular que me ha llamado la atención y que lo he tocado aquí en la emisora pero no he profundizado en él bueno también porque no estaba tan preparada en temas de investigación y números y me da ahí un clavado el fin de semana pasado acerca de esto pues bueno hoy lo quiero platicar y es el tema de la inteligencia artificial y la narrativa que tenemos alrededor de ella porque pensamos en computadoras y si tenemos este tema de claro hay inteligencias artificiales en espacios donde no ningún humano puede ir y que bueno que estén allá o también en momentos donde no sé los drones que vuelan solos etc y siempre siempre hablamos de los robots como estas cosas a las cuales debemos de tener miedo y así no y si la verdad es que los robots piden de nosotros algo en su naturaleza que también nos da miedo o sea hay robots que escriben noticias hay robots que están tratando de hacer diagnosis médica no se imaginan lo que es eso que un robot de repente diga esta persona no tiene cáncer y si o viceversa pero bueno hoy no quiero futurear en ese tema sino más bien quiero traer esto al caso en el website de Donald Trump dice América ha perdido casi un tercio de sus trabajos en el área de manufactura desde la existencia del NAFTA y unas 50 mil fábricas desde que China se une a la WTO que es un caso pues es su punto político pero asomándose por los números si los Estados Unidos perdió más o menos unos 5 o casi 6 millones de trabajos en el área de manufactura entre el 2000 y el 2010 y lo que no se dice es que varios estudios han encontrado que hasta el 85% de estos trabajos se han perdido no en el área de gente que está siendo contratada en México que debería de estar siendo contratada en Estados Unidos sino en el área de gente que ya no está trabajando debido a la automatización para iluminar este punto me gustaría tocar la planta de Ford en San Luis Potosí que se perdió hace unos meses debido a las amenazas del señor Trump y básicamente erradica con 1.600 millones de dólares en inversión directa que supuestamente iban para crear 2.800 empleos en México para luego ser reemplazados por una fábrica o una extensión de la fábrica en Michigan por 700 millones de dólares pero ojo aquí el dato que iba a generar 700 empleos además que la fábrica en Michigan está destinada a crear coches eléctricos que es algo completamente diferente a lo que se va a construir en México pero es que justo en Michigan dotan de la tecnología para no requerir de tantos empleados para hacer exactamente lo mismo o bueno casi lo mismo en capacidad de creación de fábrica vehicular ese es el riesgo de la automatización pensamos que los robots van a llegar acá para limpiar nuestra existencia y borrarnos del planeta cuando la verdad a lo que tenemos que tener miedo es a gente que está usando los robots para reemplazar la existencia de seres humanos que están queriendo trabajar y ojo no es porque se pierde el empleo sino es porque la tecnología en su diseño y en su forma al parecer es elitista quien tiene el dinero para comprar estas fábricas lo hará y reemplazará a muchos seres humanos pero luego la gente que queda contratada son personas que trabajan en el ámbito creativo pensador que no necesariamente están ahí para ser maquila y ahí no hay competencia alguna porque además gran parte de nuestro sistema de educación se enfoca en desarrollar personas que están mejor optimizadas para maquila en muy pocos espacios se crean pensadores y se le enseña a la gente a tener labor creativa de hecho hasta se sataniza un poco el tener un trabajo creativo o por ejemplo el caso de lo que sucedió en Broadway en el 2003 cuando los cantautores y músicos que representan las obras que acompañan a las piezas que se presentan en Broadway de repente salen a las calles en protesta para decir ya no queremos seguir tocando música junto a estos roboautores musicales que como básicamente son músicos midi computadoras que están tocando los violines y las guitarras y los pianos y que hacen sonar como si hubiera un ser humano al otro lado pero en últimas son una grabación para que la música parezca ser hecha por un ser humano y todos hemos visto este caso de las mejoras de la inteligencia artificial Deep Blue le gana a Garry Kasparov jugando ajedrez a eso del 1997 hace unos meses apareció una computadora que se llama AlphaGo que le ganó al campeón de Go Lisedol en un juego que requiere de alta creatividad y estas cosas en las cuales computadoras no son necesariamente buenas y hoy justo se está poniendo a la prueba una cosa que se llama Libratus que es una computadora que está corriendo sobre su inteligencia artificial para jugar póker ahora lo que hay que notar es que en 10 años no se volvió que el mejor ajedrez del mundo lo juegan computadoras de hecho hay liga digital por así decir de computadora contra computadora de ajedrez tanto como hay una liga humana que también está jugando persona contra persona su juego de ajedrez y ojo, ojo, porque las mejores jugadores de ajedrez resultaron ser personas que se dejan asistir por computadoras estadísticamente los juegos más difíciles complejos e imposibles de batir son los que los lleva un ser humano que tiene una computadora que lo asiste o una computadora que le pide ayuda al ser humano para tomar decisiones así que la narrativa que los quiero invitar a que consideren acerca del desarrollo de la inteligencia artificial y el uso de computadoras no es que vienen acá para destrozarnos sino es que la gente misma puede que sea quien nos destroce por medio de tener acceso a las computadoras y usarlas para opacar a la gente que no y eso ya deja de ser un problema de filosofía fundamental que le rasca ese miedo que le tenemos a los dioses que nos van a hacer impotentes y que nos van a hacer perder nuestro libre albedrío sino que más bien hacen del dilema de la inteligencia artificial en algo clasista, en algo capitalista y que nos pone a nosotros en la posición de considerar si deberíamos de estar educando a la gente para trabajar con computadoras en vez de quererlas reemplazar en múltiples salidas A ver Ophelia, platícanos rápidamente qué fue lo que pasó con estos activistas a los que les mandaron un mensaje SMS ¿es posible que te hackeen tu teléfono de esa forma? Es posible por el momento será posible por mucho tiempo, quién sabe básicamente lo que está usando este grupo es un tipo de hack que se llama un Zero Day Exploit entiéndase un... sabemos que esto existe pero sabemos que apenas lo usemos le vamos a decir a Apple que sabemos que existe por consecuencia saldrá un parche en... espérate los días que va a cubrir la vulnerabilidad entonces son de estas cosas que se usan muy poco básicamente Apple diseña sus teléfonos con control total sobre el software de hecho ellos se fijan en todas las aplicaciones que suban a la tienda y verifican entre comillas a mano digo entre comillas porque suben tantas aplicaciones que sería absurdo pensar que se toman el tiempo de verlas todas a profundidad pero las verifican para que estas aplicaciones no tengan capacidad de hacer cosas como lo que hace este exploit ahora irónicamente... ¿y qué hace este exploit específicamente? ¿le da control de tu teléfono y del contenido del mismo a la persona que te hackeó? lo que hace es... pone tu teléfono en un modo que está por fuera de como por así decir la cárcel del control de Apple lo llaman jailbreaking y es uno de estos modos que... es una de esas como tecnologías que se desarrollan originalmente para que tú puedas instalar cualquier aplicación en tu teléfono casi que en protesta al sistema de verificación de Apple ¿no? gente diciendo... fuera o no aprobado por Apple yo le quiero poner cualquier aplicación a mi teléfono pues ahí les va entonces se desarrolla la tecnología para hacer el jailbreak pues alguien encuentra cómo hacer un jailbreak desde un link y ha sucedido en contadas ocasiones pero en este caso lo que hicieron es mandarles enlace por mensaje de texto a los activistas quienes lo abren y su teléfono queda completamente liberado de usar... para poder usar aplicaciones como este espacio esta cosa que se llama Pegasus Pegasus es desarrollada por el NGO por esta organización quienes buscan tomar control de tu teléfono ya que Apple no es... ya que digamos que mandas a dormir el policía de la garita pues ahora puedes tú correr una aplicación que está haciendo cualquier cosa con toda la libertad del dispositivo como por ejemplo escuchar conversaciones prender la cámara puede verificar que tienes en tus archivos en tus fotos y comenzar a enviarlas sin siquiera reportarte que eso lo está haciendo y tú lo único que vas a sentir es que el teléfono en el peor de los casos se calienta un poco más come más pila o estás consumiendo más datos oye, ¿cómo es que se vulnerabiliza tu teléfono? pues lo que sucede es que por medio de tú darle clic al enlace y es posible que hasta el teléfono te diga ¿estás seguro que quiere instalar esto? dicen que el problema más grande con la seguridad informática siempre está entre el teclado y la silla y en este caso el usuario en este caso siempre es el usuario lo más probable es que el usuario y digamos que si le hubiera preguntado no estoy seguro si le preguntó pero si le hubiera preguntado oye, ¿quieres instalar este software? o ¿estás seguro? para poder seguir dale a aceptar lo más probable es que tú le debes aceptar sin leer ¿qué estás haciendo? no sé si sucedió en este caso pero en últimas ya que te ya que te ya que le permites al teléfono entrar al sistema jailbroken donde puedes correr cualquier aplicación dejas que un software corre en el fondo que te está monitoreando absolutamente todo lo que haces porque está diseñado para eso para espiar digo, bajo esa misma lógica del jailbreak existen aplicaciones que hacen cosas espectaculares que tu teléfono pues Apple no permite que sucedan cosas del orden de que puedas tomar una foto con la pantalla bloqueada ¿por qué? pues porque a lo mejor si estás grabando videos así consumes menos pila pero Apple quiere que tú tengas la pantalla desbloqueada para tomar videos ¿me explico? pero ya que está jailbroken ya que estás por fuera del sistema de verificación de Apple de que las aplicaciones que están corriendo sean firmadas y autorizadas por Apple puedes correr cualquier cosa y en este caso lo que se está corriendo es un software que se llama Pegasus que está hecho para espiar y que se hizo explícitamente con fines de hackeo y de estas como de este como mercenario por así decir ¿puedes curar a tu teléfono después de que fue de todo esto? sí, la verdad es que yo lo único que puedo recomendar acá es manténgase haciendo updates de su teléfono constantemente hay gente que yo sé que lo detesta que dice yo no tengo espacio para poder hacerlo y no sé qué pues por eso existen porque lo que está haciendo Apple es que está tapando estos problemas o complicaciones o errores o vulnerabilidades para que no puedan hackearte tu teléfono con software de esta clase ¿no? pues bueno por lo pronto a estos activistas que estaban en contra a favor más bien del impuesto al refresco fueron hackeados a través de estos sistemas de NSO de esta empresa israelí que ahora tiene base también en San Francisco que dice nosotros no lo vendemos para hackear lo vendemos a agencias policiacas para otro tipo de situaciones pero ahora resulta que a todos ellos en todas estas ligas que son un montón utilizando todo tipo de artilugios o de cuentas que parecieran reales pero no lo son desde Uno Noticias o YouTube o SM Mensajes o cosas por el estilo pero que todas son falsas les hackearon su teléfono a estos personajes que en pocas palabras dicen que obviamente estaban a favor de un impuesto que iba a y que está en este momento pues afectando a una de las empresas o uno de los sectores más grandes a uno de los sectores más grandes en México entonces la investigación fue develada el viernes pasado por el New York Times en México no ha tenido mucha repercusión como debiera de tenerla no solo por agentes que se dedican a la ciberseguridad sino también el gobierno en donde pues lo que se deja ver es que alguien tiene el poder y la influencia para poder hackear los teléfonos pues no solo en este caso de los enemigos de este sector sino de cualquiera ¿no? ya lo habíamos visto anteriormente con el hacking team y ahora lo estamos viendo con NSO según esta investigación del New York Times donde me gustaría nomás dejar en claro que parte del problema del hacking es que hay un usuario que lo autorizó ¿me explico? si te envían un mensaje de texto de alguien que no conoces diciendo oye abre mi archivo y ejecútalo pues hey ¿sabes? en este caso en particular son muy deceptivos los mensajes también hubo un caso en particular de un virus que se volvió extremadamente famoso no sé si fue el virus más famoso en la historia porque el mail tenía como sujeto te amo y mucha gente abría el correo electrónico yo lo habré hecho y se va a investigar cómo así que te amo ¿no? a mí no porque no me ama nadie ya lo sabes abre algo sospechoso ahí entonces entonces no 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 es verdad eso habrá que preguntarle entonces a la policía cibernética qué hacer con esto no digo porque digo no sé ahí están yo sé que de repente tienen momentos de lucidez Gonzalo ha habido casos ha habido casos ha habido casos es verdad sí sobre todo en este bueno voy a ir a música regresando se quedan con Oferio ustedes y yo tengo no